Con este tema se ha hecho famoso, danos helis, para el amigo Willy, vamos y dicen Mueva chiquita, mueva chiquita Quiero que te vengas a la ciudad, para que bailemos y descansar, sabes que te quiero de corazón Mi campesina, en tu cambio lleva dulce de miel, tu sonrisa bella como una flor Y tus ojos claros como la luz que me enamora Campesina, yo te quiero, y por ti me muero, sabes que te quiero, campesina Eso, arriba la cola Ahí se baila, camisita, baila, 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 baila Eso, sí Campesina, yo te quiero, y por ti me muero, sabes que te quiero, campesina Hacemos las palmas, todos a ver las palmas, que no se me caigan Las palmas, esto es la fiesta del carnaval de Santiago Dolestero Aquí está la guaracha, aquí está la chacarera, para todos ustedes Las palmas arriba, vamos, mueva, mueva chiquita, mueva ¡Eso! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!